Porque la fiesta tiene que seguir, el show tiene que seguir. Para ti con mucho cariño, Mauricio Ramírez. ¡Disfrútalo! La orquesta, la SGSP. Mauricio, junto a su pareja, por favor, ¡adelante a la pista de baile! Oscar, acercarse al escenario, por favor. ¡Rena! 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 Yo quiero saber dónde está Jessica Félix López. Levantanme la manita, Jessica. Por favor, traen a nuestro cumplenero. Ahí está, trátale con amor, con cariño. La SSP. ¡Baila, baila, baila! ¡Muévese, cuerpito, después de un año y medio! ¡Sí, señor! ¡Gosa, goza! ¡Bailando, tomando, bailando y gozando! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Sácame los pasos prohibidos! Y vengan los aplausos para la orquesta Súper Sonido del Perú. Ahí está el cariño tremendo para todos los integrantes. Y de toda la... ... Y ahí toda la familia desde Huancayo También presente Desde la linda tierra de la incontrastable Valle del Mantaro ¿Y dónde está la linda familia de Pampas? ¡Taya Caja! ¡Arriba el Tipaqui Tipaqui! ¡Arriba el Tipaqui! sin llorar Mauricio sin llorar por favor la vida es así pero hay que continuar y el próximo año 51 añitos y estaremos aquí nuevamente estaremos en toda la pampa verde eso sí ay 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 caramba Mauricio si tú bailas Mauricio gozas el día de hoy vas a ver que toda la vamos tuquilla Perú vamos vamos tú la dulita el 26 se viene el segundo evento vamos a zapatear como en Prama vamos Oscar vamos Maritza cepilladito cepilladito ahora ahora chihuacito ahora caballito eso sí Dios mío se empezó a mover la orquesta vamos vamos la SSP y los aplausos por favor para nuestro cumpleañero vamos